La mayoría de las personas esperan la llegada de las vacaciones o un fin de semana largo para emprender un viaje, desconectarse de la rutina diaria y disfrutar del aire libre y las bondades de la naturaleza. Sin embargo, algunos pueden experimentar momentos negativos en cuanto a su salud. En este caso, hay un prejuicio a la salud que pueden atraer los viajes largos. Se trata de la trombosis del viajero o el síndrome del viajero. Esta condición se origina ante la falta del movimiento que demanda un viaje largo, ya sea en automóvil, tren, autobús o en avión. Cuando la persona pasa mucho tiempo sin movimiento y tal vez en la misma posición, el flujo sanguíneo se ralentiza y la probabilidad de formación de coágulos en las venas de las piernas se multiplica. La trombosis puede dar señales de forma inmediata, pero también después de haber realizado algún viaje, por lo cual es importante prevenirla. Teniendo en cuenta lo señalado, desde la Sociedad Española de Trombosis brinda una serie de consejos para evitar la trombosis del viajero. Principalmente, evitar la ropa ajustada, utilizar medias de compresión, caminar o hacer ejercicio de extensión y contracción de las piernas. Mantenerse hidratado, evitar el consumo excesivo de cafeína y alcohol, porque puede provocar deshidratación. Cambiar de posición frecuentemente y evitar cruzar las piernas por periodos largos. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.